Y yo soy Xochitl González, soy licenciada en Arquitectura. Vengo de Guadalajara a Jalisco, México. Y me dedico a hacer reciclaje y restauración de residuos urbanos para hacer artículos de decoración, básicamente. Yo en casa me dedicaba a recoger muebles antiguos con un trabajo de los años 30, de los años 50, un trabajo único que yo le diera desechado para meterlo en su casa o en el que amo. Entonces, pues, a mí todas esas joyas las tenía que recuperar y lo empecé a irme en casa. El trabajo como emprendedora es muy satisfactorio, pero también es bastante multidisciplinar. No digamos difícil, pero multidisciplinar. Tienes que controlar un poco de rentabilidad, un poco de publicidad, aparte de ejercer, obviamente, el desarrollo del trabajo.